¡Suscríbete al canal! Lo hace todo desde el cariño. Digo que hay mucha expectación. Expectación que no sé si pueden vivir los oyentes a través de cadenaser.com porque se transmite esto desde este momento. La cita hoy con la música aquí en la ventana vía streaming a través de cadenaser.com, como decíamos. Y ahí no sé si estamos con los nervios que tenemos ante los grandes acontecimientos, ¿verdad? Porque hoy tenemos no una cita grande, no dos citas grandes con la música, sino que tenemos tres. Es que es un trío que hace muy buena pareja, además. Exactamente, eso es. Hoy hemos invitado a tres mujeres con unas carreras dilatadas, importantísimas, que son distintas pero también similares al mismo tiempo, tienen más de un punto, más de un denominador común. En su trayectoria siempre han destacado su respeto y amor hacia el folclore y hacia las raíces, entre otras muchas cosas. Han sabido combinar a la perfección modernidad y tradición. Son mujeres, más cosas en común, son mujeres fuertes, con una fortísima personalidad, con ganas de luchar, siempre aprendiendo. Van asintiendo, ¿no? Sí, hombre, parecimos un perro de esos de los coches. Son de países diferentes y cada una tiene un duende, cada una el suyo, un duende muy particular. A ver, por ir por orden geográfico, por proximidad, Niña Pastori. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no te corten las alas porque tú llegas al cielo. Camina con paso firme, que no te tiren los vientos. Que no te roben la noche, que no te cambien los sueños, que no te quites las ganas. Lo digo porque te quiero, que el árbol que no da fruto, de penas se va muriendo. Y si no nos cortaran las alas, pues podríamos ir volando hasta la inmensidad argentina y allí nos encontra... ¿Hay alguna anécdota sobre eso, eh? Ahora entramos en detalle. Digo que allí nos encontraríamos con su prima, la Pastoruti. La Sole. Soy un viajante, un caminante, con la vida por delante. Y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares. Y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente, que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Ella sí quiere a su país como quiere al suyo y al mundo. El suyo es México, ella Lila Downs. Mi prima La Sánchez también. Tres metros bajo tierra, tres metros bajo tierra. Por una mata hierba, me echaron a pelear. Los gallos de este ruedo, siempre la están cantando. Pero ellos desde el norte, nos tiran a pelear. Bueno, desde luego es un gran acontecimiento musical que estamos disfrutando y que invitamos a los oyentes de La Ventana a que disfruten con nosotros esta tarde. Tres grandes, en solitario, pero que hoy están aquí para hablarnos no solo de ellas solas, sino de un proyecto conjunto, además muy interesante, muchísimo y por muchas razones, han unido tres grandes naciones de habla hispana y su folclore y sus raíces y el alma de ellas en este disco que se llama Raíz. La Ventana a 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 la Quiero estar ahí Si la isla duerme Quiero verla sola Cuando el mar despierte Y llevar tu aire Dentro de mi sangre Para darme tiempo En el ritmo y honduras Una voz sedienta llana de emoción Yo te traigo esta noche La raíz de mi tierra Yo te traigo los versos Tres personas que sueñan Te regalo el aroma Y el sabor de mi tierra Te regalo tiempo En el ritmo y honduras Una voz sedienta llana de emoción Yo te traigo esta noche La raíz de mi tierra Yo te traigo los versos Tres personas que sueñan Te regalo el aroma Y el sabor de mi tierra Traigo mi raíz Bueno y además Si precisamente interpretando Esta canción Vamos a tener la suerte De escuchar A las tres Aquí en directo Buenas tardes y bienvenidas A las tres Muchas gracias Es un gran honor Para nosotros Desde luego Un gran acontecimiento ¿Verdad? Como decíamos Benjamín Iñaki Desde luego Porque fíjate que muchas veces Da la sensación de que España Y los países de Latinoamérica Fueran naciones separadas Por una lengua común Y sin embargo Es muy bonito ver Como se pueden unir Las cosas Como se pueden Me imagino que lo que habréis querido Que más que nada Sería encontrar una cuarta cosa Sumarlo de las tres Y encontrar una cuarta cosa Quizás Exactamente Totalmente Cada uno nos ha dicho una cosa Cada uno tiene una impresión Me refiero a los periodistas Que llevamos todo el día hoy Y la verdad que es precioso Porque cada uno siente una cosa Y desde luego eso que acabas de decir A mí me parece precioso Que las tres nos hemos unido Y es verdad que estamos haciendo una cosa Diferente Que por lo menos pensamos Que tampoco se haya hecho anteriormente Así que La música es una búsqueda Todo el tiempo Bueno y es un acontecimiento también Como decía Roberto Porque es un Digamos es la plasmación De algo que en España No sé En Norteamérica y en Sudamérica Pero en España Está mucho el tópico De la unión de los pueblos Iberoamericanos con España Y tal y cual Pero luego eso no se plasma Exactamente en nada Y en este disco De repente está todo junto Y bastante armonioso Bueno de repente De repente A ver Desde la primera Tan de repente Tan de repente Desde la primera noticia Desde la primera propuesta Que os hacen de este proyecto De que este proyecto Sea una realidad ¿Os acordáis de cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Quién os dice? ¿Qué os dice qué exactamente? La primera vez que a mí me hablan del proyecto Hace como seis años Seis años Y ahora para Iñaki es de repente No, no, bueno Pero si nos llevó poco tiempo luego ¿No? Por si Nosotras lo sabemos mucho más tarde Menos tiempo Ella como Al que se le ocurrió la idea Es argentino Sí Y ella es argentina Es tu prima argentina Es mi prima argentina Entonces fue la primera en enterarse Oye porque a ver Jugaba en casa Y tenía más Tenía más suerte Soledad que desde luego Tiene como decíamos También una Dilatadísima carrera Musical Profesional Allí en Argentina Quizás de las tres Es de las que menos había asomado Por aquí Por España A la que menos conocíamos Hablo en pasado A la que menos conocíamos Porque a partir de ahora Ya también forma parte De la familia Y tanto es así Que no nos hemos permitido Nosotros la licencia De hacer la broma Del Pastoruti Como si hubiera sido Una invención De Pastori Hemos hecho aquella broma De la prima de Niña Pastor ¿Qué te pasó? Que me estabas contando antes Una anécdota Estaba presentando Un espectáculo En Buenos Aires Y había un par de turistas Que se veían Que tenían ganas De ir a un espectáculo Y bueno Leyeron así La Sole Pastoruti Y me creyeron La Niña Pastor Y como era un espectáculo Muy íntimo Había mucha charla Con el público Mucho diálogo En un lugar muy pequeñito Que se repetía Varias veces Bueno Había una parte En donde el público Elegía el repertorio Y entonces había Un fan Que había charlado Con esta gente Y me contó Que bueno Que ellos se habían equivocado De lugar Porque estaban buscando A La Niña Pastor Y entonces fue La burla de toda la noche Porque yo decía Bueno No sé si conocen esta canción No será de La Niña Pastor Pero Pero es de aquí Y bueno Y esto fue mucho antes De que este proyecto Antes de conocerlos O antes de saber Yo la conocía por supuesto A Niña Pero no personal No personalmente Y hablando de intimidad Decía Woody Allen Dice que el amor Entre dos personas Es una cosa maravillosa Pero que entre tres Debe ser la leche ya ¿Cómo ha sido Entre las canciones Y entre los estilos Y entre vuestra manera De Porque las canciones Cada una las mira Desde un sitio Claro Cierto Dila Yo creo que ha sido Muy emotivo Porque Creo que No sé Siento que Que buscamos Eso que es la raíz Bueno Que significa El sonido De la guitarra De la naturaleza De la voz Cambiante A través del tiempo Y creo que Para mí Es esa satisfacción Poder Aprender un poco Pero también Proponer Y la verdad Es que estoy Muy sorprendida Y yo creo que Las tres Lo estamos En lo bien Porque al principio Bueno No nos conocemos Muy bien Ahora ya vamos Un poco más Más cálida La familia Porque por ejemplo De este tema Que es el que da Nombre al Trabajo De Raíz Porque El resto Es la recuperación De algún De algún clásico Después Después se juega Mucho con Canciones Que son Del repertorio De cada una De ellas Y tendremos Oportunidad Aquí de escucharlas Pero llevada Al territorio De las tres Incluso En producción En instrumentos Dentro de la misma Canción Hay como dos o tres Géneros Como dos o tres Como dos o tres Guiños Como dos o tres Estilos Pero ahora iremos A eso Pero de esta De Raíz Es un trabajo Que hacéis En conjunto Pero cada una Desde vuestro país Aportando Como si fuera La wiki canción Igual que la wikipedia Esta ha sido La wiki canción Más o menos Fue una iniciativa De María Podemos decirlo Estaba En un supermercado Con su marido Y se les ocurre Un pedacito De la canción La graban Y la mandan Como diciendo Sería bueno Hacer una canción Que justifique Aún más Este encuentro Luego Lila Aporta A lo suyo Una canción También ya casi Terminada Con una letra Muy bonita De hecho De ahí se desprende El busco De donde Que parece Que es una canción Que conozcamos Todos de siempre Tiene Claro Termino Cada letra Que cantamos De cada una Cada una Escribió lo que sentía Con respecto a la tierra Y a sus raíces Y bueno Mezclamos esas dos canciones Y ese fue Un trabajo muy lindo Porque fue Muy gracioso Como el estudio Se había convertido En una especie De laboratorio Oye pero Tanto es así Que ahora Os seguís reconociendo En vuestros versos En vuestras frases O ya los Sí Yo sí Yo digamos Si sigo pensando Lo que escribís Sí seguro De otra manera Roberto Lo que sea Ahí es un método De reconocerlas Por si alguien No las conoce Mucho O no tiene tanto oído Como para estar Oyendo el disco Y saber Quién está cantando En cada momento Es muy gracioso Porque les han hecho Algo así Como un pasaporte Con instrumentos musicales Los productores Que han hecho Un trabajo buenísimo Entonces Por ejemplo Cuando Lila Downs Canta ella sola Su parte de la canción Suena así Está subiendo de fondo El arpa ¿Verdad? El arpa es muy típica De México Claro Ella dijo Pues esto es un instrumento Que viene muy de mi repertorio Del tipo de folclore Que yo vengo Y para reconocerla Lo ponen detrás De hecho ella la utiliza En el principio De la Cruz de Olvido En directo Que es una maravilla Que tiene un intérprete Además que es una maravilla Ese hombre Como toca Aparte que toca Varios instrumentos Es una joya Bueno y luego En cambio Si el turno Es de la niña Pastori Pues el acompañamiento Es claro Es de palmas Y de guitarra española Son instrumentos Claro que ella Se trae de su propia raíz Nunca mejor dicho Lo puedes oír en sus discos A cada paso Mira, mira como suena Palmas y guitarra otra vez Y luego canta Soledad Pastoruti Su parte Y esta es la misma canción Que es lo asombroso Porque va cambiando Digamos el decorado Dentro de la misma canción Y cuando toca Soledad Pastoruti Se oye algo Muy de su tierra Que es el tambor legüero Que es allí Muy típico Y que verás Como la acompaña Más bajito De lo habitual De lo que suele sonar En el folclore argentino Es cierto Si nosotros lo usamos Con más Está un poco tranquilizado Si hay un bandoneón También de fondo Que también es un instrumento Que si bien está más conocido Por acompañar el tango En el folclore se usa mucho En este género Que es la chacarera Y que en España Y que en España Y que en España Además se confunde muchísimo Con el acordeo Y no debería ser Porque tú en tus canciones Usas mucho el tambor Esta zamba Por ejemplo Y eso es lo que digo Que lo asombroso Es que está producido El disco de modo En el que va cambiando El decorado Pero tampoco nos damos cuenta Y nos va presentando A los personajes Es bastante Trabajoso Y a vez muy de agradecer Entonces Maza Oyendo hablar a Iñaki Estaba pensando Que parece en términos Contradictorios ¿No? Experimento y folclore ¿No? Los habéis juntado ¿No? Sí Bueno lo que hablábamos hoy De la tecnología Lila ¿No? Sí Sí Bueno que es inevitable ¿No? Pero además el cambio ¿No? Yo creo que es Muy necesario Para sobrevivir Para el ser humano ¿No? Necesitamos Algo que Que refresque Esa tradición De todas maneras Es que las tres Oyendo sus discos Te das cuenta De que son a la vez Gente muy respetuosa Con el folclore original Digamos del que vienen Y después innovadoras O sea Hacen una mezcla Las tres Digamos que con mucho cuidado Porque supongo que habréis tenido Por así decirlo Peleas Con los puristas Del flamenco Del folclore mexicano De todo tipo Del ranchero De todas las partes Y argentino ¿No? Seguro que tenéis algún combate Que contar Yo más al principio Eh Ya cada vez Pasan más de mí Ya Bueno a ver Pasan más de ti O ya te has hecho Ya les da igual Ya te has hecho Con los argumentos suficientes Tesis sólidos Que yo creo que tiene tu carrera Como para que nadie Conocemos tu caso Desde luego Aquí Como para que nadie Se ponga a cuestionar ¿No? O que ponga en tela de juicio Pero por ejemplo Había muchas más críticas También era No sé Hubo como una revolución También con lo del nuevo flamenco Y todas las cosas nuevas Que se hacían Y si es verdad Que había muchas más críticas ¿No? Al principio Pero yo ya O será también Que tampoco estoy muy pendiente ¿No? De tampoco Ni de las buenas Ni de las malas ¿No? Al final lo que importa Es el público La gente que te sigue Que son los que mandan Y están ahí ¿No? Y pero sí Pienso que esto está Mucho más suave ya Y están más acostumbrados También yo creo que se están haciendo Muchas cosas Con el flamenco Y yo pienso Que el flamenco en particular Hablo por Por lo que más conozco Por el género Que verdaderamente Siento y me gusta Creo que tenemos Muchas posibilidades De mezclar ¿No? Aquí está Diego Morado Que será el que nos acompañará Ahora Y estaba él hablando De que posiblemente Pues empieza a grabar Y haga cosas Con músicos de jazz Y con Y pienso que Que nosotros Como rítmicamente Somos tan amplios Y tenemos tantísimas cosas De tantísimos tiempos De ritmo Pienso que nos podemos colar En muchos estilos Si lo malo a lo mejor Es el daño que han hecho otros Porque en nombre de la fusión También se han hecho Algunas barbaridades ¿No? Lo malo es meter a todo En el mismo saco Ahí te felicito Muchas gracias Desde luego que sí Pero me interesa también Vuestra apreciación De si habéis tenido vosotras Combate dentro de vuestros países Con Con aquello de Menear un poco Hacia el sitio Donde nos espera El folclore Yo sí Muchísimo Yo fui muy Muy Criticada Pero también Hablas en pasado Ya superado igual Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo fui Como una descarada No sé cómo explicarlo Tenía 15 años Y En el que momento Hacer folclore Era una música Hasta estática Digo En el escenario No había tanto movimiento Salvo quien lo bailase ¿No? Y respetaba una coreografía Y yo Bueno Tenía 15 años ¿No? Entonces salía al escenario Agarraba mi poncho Y lo empezaba A revolear De hecho Me lo han prohibido En el festival mayor Que tiene el folclore No hice caso Lo hice igual Y bueno Y fue Fue una noche muy mágica Porque a partir de ahí Empieza mi carrera A nivel profesional Pero sí Ahora ya no Ya hace 18 años De esto ¿No? Y Lila Su repertorio además Es que no solamente Es que sea digamos Una vuelta de tuerca A la música mexicana Sino que toca música De todas partes de México No solamente No se ciña una sola parte Y a lo mejor Esa mezcla también Te la han criticado Alguna vez Sí, claro Bueno Yo vengo de una provincia Que es muy indígena Existen 16 idiomas Diferentes En mi estado Y entonces Bueno He cantado En algunos de ellos Pero sí Claro Cuando lo junto Con un poco de hip hop Y así Al principio Pero ahora ya Hay hip hop Y hay techno En Maya En Celtal En Mixteco Así que Creo que las cosas Van cambiando Bueno es que Estábamos haciendo memoria Cuando sabíamos que Iba a visitarnos También Lila Downs Estábamos haciendo memoria Sobre todo De la de veces Es que Iñaki La habrá citado aquí A razón de La de colaboraciones Varias ¿Verdad? Porque Por ejemplo Sin ir más lejos La última Cuando vinieron los estopa Como soy discípula Del viento Me siento esperar Que llegue la calma Será que le doy Demasiadas Cuentas Y mil veces Caigo En la misma trampa Menos mal Que ahora Duermo A pierna suelta Yo nunca pierdo Toda la esperanza Porque tienes agenda Para tanto Vamos Quiero decir que Cualquiera que quiera Abrir Llamar a la puerta ¿No? Del mercado Del mercado Latino en general Pero empezando por México Como los estopa Nos estuvieron contando aquí Y hacen ese concierto En directo Del que se saca Un álbum Etcétera Yo creo que todo el mundo Pasa por la puerta De Lila Downs ¿No? Y dice A ver Una colaboración Hermana Y Pues qué fortuna Qué fortuna La mía Poder Poder compartir La música ¿No? Que es No sé Es esta cosa mágica ¿No? Que nos mueve Que Que para mí Hace que 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 siga la vida ¿No? Sin la música Yo creo que Ya no estaría aquí Oye Vosotros creéis Como siempre suele decir Vuestro primo Y nuestro Joaquín Sabina Siempre dice Que si una letra Se puede tocar Por blues Ranchera Y tangos Que es buena Si no Si no Solo con esa condición Quiero decir Porque De alguna manera Lo que habréis sido También ha sido Ir pasando las canciones A diferentes estilos Aquí Bueno en realidad Y perdón por adelantarme Porque yo no soy El entrevistado Pero nos vamos a dar cuenta Enseguida Porque antes En la prueba de sonido Nos hemos dado cuenta Como una La canción que hace De single en este disco En realidad está muy arreglada Muy arropada Por instrumentos Como hemos visto De repente Ya se la van a cantar Solamente con una guitarra española Y un cajón Y las tres voces Y sigue funcionando Maravillosamente Porque será Porque son gente Que está empezando Pero algo saben Oye Y ya que mencionáis Lo de las letras Este es un disco De fusión Musical De unos y otros estilos Yo quisiera preguntaros Si también Hay fusión En cuanto a la temática Que cada uno Cada una de vosotras Soléis interpretar Habéis conectado En Lila Niña Pastor Y yo sole También habéis hablado De la muerte Del amor Hay conexión También hay Para mí fue muy importante El tren del cielo Que es un tema De Alejandro Lerner Lerner Elisabeth Y Elisabeth Y cuando lo escuché Escuché a Sole Cantar este tema Y dije Esta es la bestia Es un tren Que trae a migrantes De Honduras Nicaragua Costa Rica Desde Guatemala Hasta la Ciudad de México Y que es un tren Tren terrible Donde pasan muchos accidentes Y ya Lo conocerán La historia Y yo dije Este es el tema Del tren De lo que está pasando Y yo creo que Ofrece Como darle la vuelta A algo muy oscuro En Argentina Es un tema muy popular Y lo enseñan hasta En los jardines De infantes O sea Para que Como es la vuelta De una canción Como va Llegándole a la gente De diferentes maneras Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden volar Volar con la imaginación Voy Voy llegando al sol Ven Que nos lleva el viento Ahora voy Llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo El tren del cielo En el álbum El trabajo que por cierto Sale el próximo Bueno El próximo día 1 de abril Raíz Con Lila Downs Con la Sole Con Nella Pastori Que ahora Ahora están en el set Este que llamamos De las actuaciones En directo Ella Pastori Se ha traído aquí A unos conocidos Y familia ¿Verdad? Que son los que Van a hacer las veces Del acompañamiento musical Al que hacíamos antes Referencia ¿Qué vamos a escuchar? ¿Agua de rosas? Agua de rosas Ah pues muy bien Cuando queráis Eres Parade Romero Madre del deseo Que el río cantó Eres Suripanta del pueblo La mujer que más quiero Que me das de beber Agua de rosas Dame de beber Agua de rosas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que esta tristeza Acabe de una vez Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eres Parade Romero Madre del deseo Que el río cantó Eres Suripanta del pueblo La mujer que más quiero La mujer que más quiero Que me da de beber Agua de rosas Agua de rosas Yres Suripanta del pueblo Eres Suripanta del pueblo Ah, agua de rosa, dame de beber, ah, 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 que esta tristeza se acabe de beber, ah, 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 ah La Ventana Con Roberto Sánchez El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos, éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo serán cuando me quieras. La Vida Al viento las campanas dirán que ya eres mío y locas las fontanas me contarán tu amor. Evidentemente, y al margen de lo que auguraba aquí Benjamín, esto es algo más que una fiesta flamenca. Pero estoy pensando que al final no era ni argentino, ni uruguayo, ni francés, era hispano-mexicano-argentino y era una chica. Habla de Gardel. Bueno, se admiten apuestas porque nos imaginamos en ese juego de compensaciones del trabajo que han hecho, que estamos disfrutando aquí, incluso en directo esta tarde en La Ventana. Lila Downs, La Sole, Niña Pastori. Digo que en ese juego de yo propongo este tema, yo propongo este otro. Si alguien tenga apuestas sobre quién propuso el día que me quieras. Hombre, no sé. Siendo un tango se me ocurre que fue Niña Pastori. Sí. Yo creo que van a perder. Como se miran. Yo creo que van a perder. ¿Cómo fue? Ya apuesto por Lila. Claro, ya estaba descartado. ¿Y por qué exactamente? Porque yo tengo un bebé de tres años y medio y este tema me identifica mucho con nuestra historia. Él es un hijo adoptivo, yo no pude tener hijos, bueno, genéticamente. Pero ha sido la alegría de la vida y este tema es para él. Es para comértelo, además. El niño es para comértelo. Bueno, tú sabes lo que dice mi hermano, que los niños de pequeño son para comérselos y a los 16 años te arrepientes de no haberte lo comido. Se los comían. A ver, Soledad, por ejemplo, tú, ¿qué has propuesto entre los temas o de que sean, porque sean de tu repertorio o por alguna otra razón más sentimental, más, no sé, hasta reivindicativa o del carácter que sea, de lo que tú has propuesto para este trabajo conjunto? ¿Con qué te quedarías y por qué? ¿De lo que yo propuse? Sí. En realidad, no sé si lo propuse tanto yo, pero sí fue un tema con el que me encontré al final del disco. Yo cambié uno por otro al final, que es este, aquí le decimos acaríciame entre nos, ¿no? Dime quién soy yo. Que es un tema que me gusta muchísimo. Además, te queda muy bien, dime quién soy yo. Sí, dime quién soy yo. Así digo yo. Pero, en realidad, fue una elección conjunta. Cada una dio a conocer lo que parecía que podía servir de nuestro repertorio, a estar acorde a las circunstancias. Y, bueno, a mí me gustó. Digamos, si tengo que elegir de lo que yo canté, es uno de los que más. Toma un puñado de arena fina, extiéndela por tu camino. Baja hasta el fondo de tu alma y comprenderás que en la vida solo manda el destino. Dime quién soy yo, la que manda, la que ordena, la que lleva el timor, la que sufre las fejas. Pero dime quién soy yo, la que canta cuando llora, la que ríe en los momentos, cuando la pena me ahoga y a caír. Y si anda la cara, que me ven llorando y no sientes nada. Y hasta Niña Pastori acertó que en los créditos del disco se pusiera, dime quién soy yo. Han estado a punto, han estado... No, y la versión que se iba a editar aquí en España, no, pero por ahí creo que han tenido esa tentación. Bueno, ya sabes, es fácil deducir que ahora te voy a preguntar a ti, de las aportaciones, de lo que tú dijiste. Yo creo que tendría que estar esto incluido. ¿Con qué te quedas? La verdad que es difícil porque todas tienen su cosa y aparte también en el disco yo en principio no pensaba cantar muchas porque al principio eran canciones a lo mejor de Lila o de Sole, pero la compañía quería que estuviéramos mucho más juntas y que cantáramos más juntas. Y entonces hay muchas canciones que como que a última hora nos introducimos, las tres. Entonces es complicado porque además la saboreé, no pensabas escogerla y al final la saboreé mucho. Pero para mí un descubrimiento, que es un tema muy popular en toda América y por lo visto lo ha versionado muchísima gente y aquí en España nadie lo ha versionado y yo escucho una versión de Mercedes Sosa que está en Gloria junto con Shakira y fue Chavoli, que es uno de los productores del disco, el que así indagando la descubrió, es el tema de La Masa, es de Silvio Rodríguez. Que tiene mucha influencia en ti, Chavoli. Y la verdad que él la descubrió y cuando la escuché me pareció, y sobre todo también porque era algo que no estaba hecho aquí y con el flamenco tampoco, entonces me parecía, es el tema de La Masa y hay un arreglo además de Mariachi que es también algo que hemos hecho por primera vez, que es algo nuevo para nosotros, que no lo hemos hecho nunca y es un arreglo también de Chavoli, que me une algo con él. Además de lo artístico. Es maravilloso, la verdad que es un tema muy bueno. Oye una cosa ahí, lo de ser tres mujeres ha sido algo casualidad, ha sido algo programático, nunca pensasteis que pudiera entrar un... Ha sido por darnos esta alegría aquí esta tarde de la sed. Nunca pensasteis que pudiera entrar un individuo ahí a perturbar la cuestión o ha sido una casualidad. Ah, pues mira, también hubiera tenido sus gracias, ¿sabes? Haber metido un hombrecito por medio. Pero siempre tuvisteis que ver que iba a ser un disco de mujeres solo. Bueno, yo aquella vez que... De mujeres, digo, cantando. Hace seis años se hablaba también de algún varón, ¿no? Pero bueno, después se fueron dando las cosas de esta manera y me parece que está muy bien así. Pero no lo dejes así, qué varón, qué varón, habla. No, 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 se tiraron muchos nombres, pero es que no... En aquel momento no, no, era por hablar, no estábamos en un estudio de grabación, yo estaba grabando otro disco mío desde hace mucho tiempo atrás y soñando con esta posibilidad de ver a la música de raíz volar por el mundo y con las dificultades que a veces tenemos los que hacemos la música propia del lugar para salir, ¿no?, de nuestra tierra. Entonces era un poco ese el reto. Y acá estamos las tres. Bueno, cuando veas al Chaboli le felicitas de mi parte por el disco que ha venido, ¿eh? Bueno, Soledad, que están llamando muchos argentinos emocionados. Qué bueno. Escuchándote. Un beso enorme a todos. Bueno, uno de ellos concretamente nos ha dicho que lleva diez años sin poder ir a su país, que es el tuyo, y que escucharte pues ha hecho que se le caigan unos lagrimones así. Lo mismo me está pasando a mí en este momento. La verdad que, bueno, amo a mi país y cuando nos juntamos así es algo maravilloso lo que ocurre. Bueno, si a Iñaki de la Torre le preguntara por alguno de los temas, por su predilecto, yo intuyo que nos diría este. ¿Sí o no, Iñaki? Sí, es que a mí esta me pierde, la de que nadie sepa mi sufrir. Y sobre todo porque después de que todas las canciones de este disco son versiones de la versión de la reversión de la... Otra versión, una vuelta de tuerca. Me doy cuenta de que esta era la más difícil de versionar porque tiene un montón de cambios y que se han hecho en diferentes artistas. Yo la primera de la que pensé fue María Dolores Pradera, que para nosotros es realmente la conexión con Latinoamérica. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Además es que a ella le gustó tanto que la grabó dos veces, porque luego como diez años más tarde... Pero esta es la versión con los gemelos, que es una joya. Y luego hay otra paisana de Lira Downs, bueno, una paisana de Lira Downs, que es Natalia Lafourcade, que cogió la canción y dijo, pero bueno, nada de dramas, aquí lo vamos a convertir en una cumbia bien divertida. Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Es de lo más bailona y además es maravillosa. Y luego los lobos, que realmente no son mexicanos, aunque todo el mundo crea, son realmente de Los Ángeles. De hecho, el nombre original es Los Lobos, del Este, de Los Ángeles, de hecho hablan fatal el castellano. Sí tenían una versión, una canción que se llamaba La Pistola y el Corazón, perdón, en un disco que se llamaba así. Y que mira como sonaba, como una ranchera. Amor de mis amores, alma mía que me existe Que no puedo consolarme sin poderme contemplar Pero realmente la versión más peculiar que yo he oído de esta canción no es en castellona, exactamente. Es de Edith Piaf, en francés. Bueno, realmente asombroso lo dúctil que puede ser una sola canción tocada de diferentes modos, cantada con diferentes argentinos. Que además nación argentina, ¿no? Ah, pues no, eso no lo sé. Por eso digo, no, no, la canción nación argentina. Todos los que nombraste recién, ninguno de los argentinos. Y sin embargo, esa es la locura de la música, ¿no? Ahí está la Sole reivindicando lo suyo. Lo bueno es que hay un escenario con el nombre del autor en Argentina. Pero Gardel no, ¿eh? Gardel no, ya nos quedó claro que Gardel es argentino. Debe ser de Tacuarembó. Bueno, por acabar la ronda, Benjamín. Un tema que, por el motivo que sea, de este raíz, ¿con cuál te quedarías? A mí me gusta mucho, 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 mucho Zapata se queda. Sí, sí, me gusta mucho. Son las tres de la mañana Dicen que pena un santito Bajito hay algo que dice Camínale despacito Ay, mamá, camínale despacito Mi sueño me dice no vaya Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta Caramba, me muevo poco a poquito Ay, mamá, me muevo poco a poquito La música y esta versión es que dicen tanto que no hace falta argumentarlo, ¿verdad? De ninguna forma. Dando unas ganas de que te rapte Lila Dawes a caballo, ¿verdad? Oyéndola Bueno, pues vamos a acabar también con música en directo Y con el tema que ha hecho realidad Y con el título que dice también Y habla de la profundidad de este proyecto Yendo a la raíz A Sole, Milla Pastori, Lila Downs Cuando decimos Vamos a dedicarle una hora a la música Que parece una... Y se nos queda siempre En diez minutos De hecho quería avisar al resto de la programación Que se vayan yendo a casa Bueno, Ray Y muchísimas gracias Y enhorabuena Y felicidades por este proyecto Cuando queráis Busco de dónde vengo Busco de dónde vengo Que me perdí Busco de dónde vengo Que aquí está mi raíz ¿Qué será de mí? Si no estás ahí Vengo con un sueño Que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí Para que me arrope y pueda seguir Quiero estar ahí, si la isla duerme Quiero verla sola, cuando el mar despierte Y llevar tu aire, dentro de mi sangre Para darme tiempo en el ritmo de Honduras Una voz sedienta, llena de emoción Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra Yo te traigo los versos, tres personas que sueñan Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra Te regalo un tiempo en el ritmo de Honduras Una voz sedienta, llena de emoción Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra Yo te traigo los versos, tres personas que sueñan Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra Traigo mi raíz Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz ¿Por qué te perdiste, niña? Si tú casas por aquí Aquí está tu raza y vida De tu ombligo la raíz Aquí está tu raza y vida De tu ombligo la raíz Con hambre me fui yo lejos Hambra de buscar verdad Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar Y ya le puedo cantar a la que a mí me parió Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo Busco de donde vengo, que me perdí Busco de donde vengo, que aquí está mi raíz Soy parte de ti, te llevo en la sangre Si una vez me fui, fue para extrañarte Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte Tú mi parte oculta, yo tu parte avante Y cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre Será una nueva semilla llena de sueños urgentes